Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores del Mundo Hispánico en Facebook, un saludo muy cordial. En este día lluvioso, estamos ya a martes, un día bastante lluvioso y se espera días iguales en esta próxima semana aquí en el estado de Georgia. No sé cómo estará la situación allá en sus estados, pero sí se sabe de que hay amenaza climática también, así es que me gustaría que me comentaran cómo les está yendo a ustedes, yo sé que nos sintonizan desde todo el país. Y bueno, pues, quiero comentarle mi historia de hoy. Mi historia de hoy tiene que ver con la reacción de las iglesias. Ustedes saben, ¿verdad? Otra vez iglesias, dicen algunos, otra vez tema de iglesias. Bueno, lastimosamente, las iglesias que deberían de ser populares por, por famosas, por preservar la paz, el amor, la armonía entre la comunidad, etc. Ha sido todo lo contrario. Dice que en Florida está caliente. Saludos de The Baltimore, dice. Y debería ser todo lo contrario, pero la realidad es otra. Lastimosamente, las iglesias a lo largo de los últimos años han venido dando muchísimo que hablar. Problema tras problema, tras problema, tras problema. Al cabo, al final de cuentas, acabo de hacer un reporte de Nueva York. Sumado a eso, les hice otro reporte de Carolina del Norte. Y esto sin mencionar otros escándalos que han, que se han suscitado a nivel nacional. ¿Verdad? Aquí el famoso pastor este de la luz del mundo, este líder que está acusado de tantos delitos graves, gravísimos, y que todavía muchos lo defienden a capa y espada. Y todavía muchos creen que que son los ungidos, etc. Pero bueno, les quería comentar que a raíz de la historia que publiqué el día sábado y el domingo relacionado con Iglesia Evangélica de Asamblea de Dios allá en Nueva York, fui contactado por el concilio y hablé con el distrito, con el superintendente de distrito. Él me comentó que hay muchas cosas que los denunciantes dicen que es falso. Por ejemplo, él dice que que fueron ellos los que protagonizaron el escándalo, que fueron ellos los que iniciaron la disputa, que él ya tenía entendido de que iba a llegar, que iban a llegar con malas intenciones. Por eso él llevó policías encubiertos. Así es que sí, lo confesó que iba preparado con policías, pero porque ya tenía algunos indicios, dice él. Sumado a eso, me dijo el superintendente, bueno, que él está dispuesto a recibir los miembros de regreso, los que se fueron, pero que simple y sencillamente les va a poner un tiempo de disciplina por haberse revelado, por haber ocasionado este disturbio, esta vergüenza pública, ¿verdad? Obviamente los miembros no van a regresar, ellos no quieren volver, pero esta disputa entre hermanos de verdad es ridículo, porque, o sea, uno dice, no, ¿cómo es posible que cuando se habla del amor, cuando se predica del amor de Cristo, venimos y hacemos unas cosas que dicen todo lo contrario de nosotros, o sea, todo lo opuesto. Y la idea de recalcar una y otra vez este tipo de historias es para hacer reflexionar. Hay mucha gente en las iglesias que lastimosamente no hace bien las cosas. ¿Y quién paga los platos rotos? Los de afuera, los que miran, miran ese malo ejemplo. Por ejemplo, aquí nada más ni nada menos, miren, para que vean, estoy aquí justamente en este edificio que están viendo enfrente. Aquí en esta iglesia está lloviendo un poco, está llovinando, bueno, ahorita se ha calmado, pero aquí en este edificio, justamente aquí operaba la iglesia donde el pastorcito, ¿se acuerdan? Un pastor salvadoreño. Aquí se agarraron a golpes con la policía, empujones, forcejeos. Entonces, y ese es un claro ejemplo, ¿verdad? De cómo muchas veces personas que se creen líderes porque tienen cuatro, cinco, ocho, diez personas que les hacen caso, ya tienen, pues se creen con poder de oratoria y se creen capaces de gobernar las masas y al final de cuentas terminan haciendo quedar en ridículo toda, en este caso, todo un cristianismo, toda una fe, todo el evangelio, ¿no? Y es triste porque aquí, por ejemplo, a estas personas los juzgaron, los condenaron, a uno lo deportaron, hasta le mataron un hijo. Fue dura la historia de ellos. Pero así hay muchísimos líderes religiosos que están detrás de los púlpitos hablando, decimos allá en mi país, carreta, ¿no? Hablando paja, decimos, de una manera vulgar. Pero que en realidad no tienen el corazón de un ministro, no tienen el corazón de un pastor, no están llamados a servir, no echan llamar, quieren a las ovejas por su lana, no realmente quieren a las ovejas como manda la Biblia. Y lastimosamente estos son los que están dando malos ejemplos una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y terminan como los escándalos en Carolina del Norte. ¿Se acuerdan? Este pastorcito que sacó a su miembro y después terminó preso de él por abuso sexual. O sea, y así sucesivamente una serie de problemas que al final de cuentas, ¿quién termina pagando los platos rotos? Los que están afuera, los que están viendo, ven esos malos ejemplos y dicen, para ser cristiano, hipócrita y falso como ese, mejor no soy nada. Lo más triste de estas historias es que, bueno, es la parte de una contra el otro, uno dice una cosa, otra el otro, la verdad es que, ¿quién sabe? O sea, solo ellos saben la realidad, pero lo que es un hecho es que, les decía, dan mal testimonio, dan un mal mensaje y hacen quedar mal toda una fe. Algunos dicen que yo soy un juda porque hago este tipo de exposiciones. Dicen, tú siendo diciendo que eres cristiano y mira lo que haces, o sea, ¿qué prefieren? ¿Que uno se quede callado? O sea, si yo vengo y hago un reporte sobre la iglesia católica, entonces los cristianos van a estar felices. Pero si yo vengo y me hago un reporte contra la iglesia evangélica, entonces los católicos van a estar felices y nunca se puede tener a todos contentos, ¿no? En el tema de la luz del mundo, en el tema de los testigos de Jehová, hay tantas religiones que tienen mucha tela que cortar. Exactamente, Camila, bla, 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 bla. Así son los pastorcitos esos que se ponen montados ahí en la, detrás de los púlpitos. Camila me lo está diciendo por mí, pero yo le hago el chiste porque a mí no me molesta nada, Camila. Saludos. Y dice, a ver, ¿qué otro mensaje me han dejado por ahí? La molla de los pastores están por el dinero. Pues si algunos, mira, Dani, yo no puedo decir que todos porque sería injusto. Yo conozco pastores nobles, pastores de buen corazón, pastores que de verdad están entregados a la obra misionera, la obra de Dios y sirven al otro sin esperar nada a cambio. Pero también, lastimosamente, también hay muchísimos lobos vestidos de oveja. Y no es nuevo, si es que esto lo dice la Biblia. Yo no sé por qué decepcionarse. Yo no sé por qué hacer un show, un escándalo de esto, si en realidad esto lo dice la Biblia. Vendrán lobos disfrazados de ovejas. Ellos simulan ser ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. Aquí en Atlanta hemos tenido cuántos pastores que tenían iglesias y estuvo haciendo solicitudes para DACA, estuvo haciendo cosas para lucrarse con papeles migratorios que al final resultó un fiasco y quedaron muchas personas defraudadas. Recuérdense de los pastores Jeans con su academia que no estaba registrada. Recuérdense del pastor Gregorio preso por hacer fraude con DACA. Y así sucesivamente. Muchos han usado la fe para lucrarse. Y vamos a los que les creen los cuentos. Muchas personas ciegos que hasta los miran como ungidos, hasta los miran como mini dioses, cuando en realidad son seres humanos imperfectos y aún peor, más pecadores que nosotros. Pero la gente los idolatra, ¿no? Los idolatra. Y todavía ahí se habla de idolatría. Muchos hablan de idolatría cuando piensan que solo son imágenes, estatuas. No, señores. Entonces, idolatramos un líder también a veces. La ignorancia es así. Pero bueno, esa es mi crónica de hoy. Me gustaría que la compartan este video. Y cualquier cosa, dice, este hombre está haciendo su trabajo. Dice, Rumaldo, exactamente. Dice, buenas tardes, don Mario. Saludos desde Chicago. Un placer. Vamos a ver qué más hay, qué más hay, qué más hay. Aparte del sapo, vamos a ver qué más hay. ¿Dónde vives? Yo vivo en Atlanta, Georgia. Me gusta escucharte. Gracias, Mariela. Un placer. Ninguna religión es mala. Nosotros lo somos la... Exactamente. Dice, está en lo cierto el chaparrón. No, yo no soy chaparrón. Yo soy cachetón, pero no chaparrón. Son pocos los pastores que no le roban el dinero a la... Sí, William, puede ser. Lastimosamente. Triste realidad. También dice la palabra, cuídate de ti mismo. Exacto, José. Cuídate, cuídate. Ten cuidado. ¿Qué más hay? No entiendo acá si no le gusta escuchar. Exactamente, Christopher. Son masoquistas. Dice, me pretextos para no ir a la iglesia. Dice. No, tranquilo. No uses el pretexto. Conozco muchos que dan comida para comprar miembros. Ah, bueno. Le digo, es el tema de nunca acabar. Y podríamos seguir leyendo comentarios de usted como periodista. Y piensa... Y eso se respeta. Sin embargo, dice... Vamos a ver, aquí hay un buen cuestionamiento. Déjame ver, pero me salté. Me salté. Sin embargo, mucha gente de nuestra comunidad son víctimas. Exactamente. Pero cada quien es veneno. Cuídate, Mario. Exactamente. Exactamente. Saludos, colega. Eres un sapo, dice Raúl. Por lo cachetón, seguramente. Dice, saludos. Que Dios lo cuide. Muchas gracias. Hola, amigo. Aquí desde Guatemala. Oh, wow. Desde Guatemala. Saludos, mi gente. Dice, la iglesia es un negocio redondo. Mejor que la lotería. Bueno. Pero mira cómo han pagado de mal. Terminan presos. Terminan con grandes líos en sus cabezas. Así que para eso, mejor ser pobres, mi gente. Dios los bendiga. Su amigo y su reportero Mario Guevara. Compartan este video y recuerden, lo veo primero aquí.